Nuestra Señora del Carmen Mi nombre es Victoria Mi nombre es Sahara Mi nombre es Valentina Mi trupe es 400 Y estamos vendiendo coquillas Y queremos hacer el mundo un lugar mejor Estas chicas son de la Cropa 400 En el colegio Nuestra Señora del Carmen Nos encontramos vendiendo galletas Tienen sabores desde limón Thin Minch Que son de menta Tagalons Dos y dos Tricoles Que son la tradicional de vainilla La Samoa muy bien vendida De caramelo y coco S'mores Tenemos alrededor de 24 o 25 niñas Nuestra tropa Se reúne en el colegio del Carmen En Trujillo Y básicamente buscamos Darles destrezas a las niñas Y de cierta manera aportar A que nuestro mundo sea un lugar mejor Donde vivir Mi trupe es 400 Y estamos vendiendo coquillas Y queremos hacer el mundo un lugar mejor Y de cierta manera Se reúne en el colegio Se reúne en un lugar especial Para el futuro En la ciudad En la ciudad ¡Gracias!